Bienvenido a mi canal No, mostré, perdón, mostré lo que pasa No, 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 no Hoy le quiero contar una triste historia Que se murió mi abuela en realidad y la extraño Ah, y vamos a jugar algunas partidas Y adentro voy a poner esta canción que es hermosa Bueno, hagan una pausa chicos y volvemos Esperen chicos que se me tiró No estoy en la clave Bueno, me dejamos la partida Ahí empieza Hoy me despierto con el alma hecha a pedazos Hoy me despido sin querer decir adiós Vete despacio para no sentir tus pasos Vete en silencio para no escuchar tu voz No te niego que siento miedo Enfrenta a la vida sin ti Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que pa' ti Y ahora que me vas No sé qué hora te espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Por olvidarme de ti Por olvidarme de ti Por olvidarme de ti Que ya no hiciste en arrancarte de mis Ya no podría soportar tanto dolor No te miedo que siento miedo No te miedo que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que pa' ti Y ahora que te vas Y ahora que te vas Y ahora que te vas Llévate mi vida entera Yo quiero más Yo quiero más más No puedo olvidarme de ti Así que te está faltando el aire Y en mi mundo se mueva La importancia de pepe No sea comiendo el alma Y así que te está faltando el aire Y en mi mundo se mueva Ya que tú, como tú, te miras, ya que mañana no te vas Si me hace mi vida entera, no sé ni a dónde dirás Mi manuel con la gente, yo sé para ti ¿Por qué te vas? Descorda que el amor espera Yo quiero algo más ¿Cómo voy a olvidarme de ti? ¿Cómo voy a olvidarme de ti? Perdón, chicos, por llorar Pero mi abuela también Perdón, chicos, por llorar Bueno, vamos a jugar, si no quiero escuchar más No quiero escuchar más No, 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 no Me duele mucho, 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 mucho No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.